¿Sabías que? El Basenji es conocido como el perro africano sin ladrido debido a su origen en el continente africano. Es una de las razas más antiguas y se cree que ha existido durante miles de años en la región de África Central. Aunque se les llama perros sin ladrido, los Basenjis no son completamente mudos, pero tienen una variedad de vocalizaciones únicas. En lugar de ladrar, producen un sonido conocido como barro o canto yodel, que suena más parecido a un aullido o un gemido. Suscríbete para más curiosidades.